Estamos desde el balcón del Instituto Nacional apreciando los disturbios entre carabineros y manifestantes. La verdad todo empezó cuando Carabineros remojó el Instituto Nacional durante la mañana. Fue un zorrillo que vino a amedrentar las instalaciones del colegio, después salieron universitarios. Y es lo que estamos apreciando ahora, el enfrentamiento entre universitarios y los hombres de verde. Cuando el dolor a lacrimógena está presente en el ambiente, en la esquina de Arturo Prat y Alameda, está escondido detrás del galpón de la editorial universitaria, hay un guanaco mojando a los estudiantes que se intentan acercar. Hace pocos minutos atrás había un zorrillo dejándole embarrada acá, en Arturo Prat 33. Vamos a esperar cuál va a ser la reacción de carabineros, mientras los universitarios no todavía nos pueden ser dispersados de la calle. La verdad cada vez hay una mayor concentración de gente. Estos enfrentamientos al parecer durarán un largo rato. Vemos la acción del guanaco en estos instantes. Como pueden ver, la reja del Instituto Nacional permanece cerrada. También la portería del establecimiento está cerrada para que no entre persona ajena al colegio. Ahí viene. Ahí viene, viene el guanaco, viene el guanaco. Llevamos alrededor de una hora cuando viene el piquete. Están anunciando piquete. Por el lado de Alonso Valle. Piquete y guanaco rodeando la calle. Jogando el piquete. Guanaco con lacrimógena ahora. Todo un caos. Zorrillos, dos zorrillos. Y por si el Instituto Nacional ya ha asomado, punto de acá cubriendo esto. Es un verdadero caos esto. Cuesta respirar. Carabineros se han bajado en estos instantes. Gracias. Gracias.